Quizás se pregunten en qué afecta que la Fed esté dando o no esté dando estímulos monetarios. ¿Cómo eso se refleja en el mercado? Es tremendamente relevante porque al dar estímulos monetarios lo que hace es aumentar el gasto, o sea, imprimir más dinero y que el dinero esté más circulante en la calle. Bueno, pero ¿y esto qué es lo que hace? ¿Qué sucede con esto? Principio número uno y básico de la economía. El capitalismo paga la escasez. Mientras más escaso sea un bien, más caro es este. Por eso la sal es barata y el oro es caro. Bueno, sabiendo esto, nosotros tenemos que entender que mientras más dólar se imprima, menos escaso es. Por ende, este pierde su valor. Entonces, si la Reserva Federal sigue dando estímulos monetarios, o sea, sigue habiendo más dinero circulante, el dinero se hace menos escaso y por ende... Por el contrario, si deja de imprimir dinero y el dinero empieza a escasear, este se vuelve a valorizar. Es por ello que es tan importante si la Reserva Federal sigue o no sigue dando estímulos. ¿Qué tal te pareció? Déjame en los comentarios.